La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCCS. Actualmente soy socia y gerente general del estudio jurídico Legis Yurizac. Bueno, este proyecto lo iniciamos hace poco más de tres años, cuando un grupo de catedráticos me invitaron a formar parte de la empresa. Mis funciones como gerente general es elaborar contratos, hacer convenios con municipalidades, con empresas privadas, con personas naturales. También realizo escritos como demandas, contestaciones, apelaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema jurídico. Cuando inició la pandemia, para todos han sido cambios bastante duros, bastante drásticos, sobre todo para el tema jurídico, porque el Poder Judicial estuvo cerrado más de cuatro meses. Armamos oficinas, lo pusimos más amplios, más ventilados, para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Ahora las asesorías jurídicas lo damos virtualmente, solamente los clientes vienen cuando tienen que firmar algún contrato importante o tienen que traer documentos importantes, fundamentales para sus casos. Los objetivos que tiene la empresa a mediano y largo plazo son abrir un centro de conciliación. También estamos en tratativas para abrir nuestro propio centro de arbitraje. Para ello, me he adelantado un poco y hace unas semanas me he graduado para poder ser árbitro. Dentro de los proyectos que tengo, es seguir especializándome en el tema de arbitraje, también seguir un curso de maestría en el tema civil y, por qué no, más adelante poder compartir todas mis experiencias y mis conocimientos a otros alumnos que también se estén formando en el área del derecho. Lo que más destaco en mi experiencia en la UPS son los grandes profesionales del derecho y grandes personas que me tocaron a nivel de toda mi formación profesional. Principalmente es la formación que te dan desde el primer día en el tema humano. Te dan valores, te enseñan principios, porque de nada sirve ser un gran profesional si no eres una buena persona, si no estás predispuesto a ayudar a los demás. También el ambiente cálido que tiene la universidad. Ahí hice buenos amigos, conocí buenos compañeros, docentes, personal administrativo. La verdad que mi experiencia en la UPS y mi vida universitaria ha sido la mejor. Recomiendo la UPS porque la universidad te da una formación de calidad a nivel integral. Te brinda grandes maestros, especialistas en cada área en la que tú te quieres especializar. Te inculca principios y valores que te van a ayudar no solamente en tu vida profesional, también en tu vida laboral, en tu vida social. Yo les recomiendo a que se animen a formar su propia empresa. Yo sé que en estos tiempos, por la coyuntura en la que estamos viviendo, es un poco más complicado. Pero nada es imposible. Hay que tenerse un poco de confianza, tomar valor y arriesgarnos. Lo que sí es indispensable y básico es ser responsables, ordenados, organizados, requisitos que te van a llevar al éxito. Para un mundo real, la mejor universidad, la UPS.